... ...igual a los chicos allá en estudios, bueno, dentro de lo que corresponde, ya habiendo pasado muchas pretemporadas, más aún en un equipo podríamos llamarlo total y absolutamente nuevo, ya hoy terminó de incorporarse el último de los integrantes del plantel que habíamos solicitado, Jormán, Aguilar, bien, todo como queríamos, formalmente establecidos, donde estamos trabajando, solo con la dificultad que por coyuntura se ha presentado ahora, que todos sabemos. Ahora, justo eso le iba a mencionar, profe, ¿cuál es el plan? Porque hay equipos que hasta el momento ya tienen un itinerario y se sabe qué van a hacer, por ejemplo, Universitario en Campomar, Cristal en la Florida, tengo entendido que Municipal vuelve a Guampaní a concentrar, ¿cuál es el plan de ustedes? Solo se rompe el escenario, teníamos planificado iniciar un periodo de concentración dentro de la pretemporada, este lunes justamente, estaba planificado así por 15 días, bueno, ya le señalaba que la coyuntura hace que tengamos que movernos del lugar donde estamos establecidos, Claretiano, que reúne todas las condiciones del caso para trabajar, y hospedarnos en un hotel cercano que también estaba coordinado, ¿no?, a través de la directiva y la jefatura de la unidad técnica, pero, bueno, tenemos que ir a un escenario que corresponde a la situación, un sitio que tenga todas las comunidades para concentrar y además que a la mano tengamos una cancha de entrenamiento, ¿no?, estamos en eso, hay dos o tres posibilidades que están trabajando y hasta ahora a la noche esto tiene que quedar definido, ¿no? ¿Para poder irse el sábado, mañana? Así es, para mañana ya estar trasladándonos allá, puede ser en el sur, Chincha, o algo más cercano, los nombres no los puedo dar porque están en conversaciones para eso, pero la idea es esa, ¿no?, o sea, no vamos a romper la armonía de la programación del trabajo, porque así ya estaba planificado, ¿no? Claro, porque en todo caso hay un retraso, ¿no?, si es que no se da así, hay indudablemente un retraso que va a perjudicar al equipo de cara al inicio del torneo. Definitivamente, ahora no hay un pronunciamiento oficial todavía acerca de la fecha de inicio, lo primero que sabemos es que el 26 está establecido como fecha para que comience el torneo. Bueno, intuyo, trato de leer más o menos entre líneas lo que dice la Administración General de la Liga 1 y la Federación, en este caso, que podría retrasarse el inicio del torneo, sin embargo no hay un pronunciamiento oficial, lo que no queremos es romper justamente lo que ya tenemos planificado como fecha de inicio de la concentración, primero de febrero, y así lo vamos a hacer, ¿no? Y cambio, profe, de esta posibilidad de que el torneo sea descentralizado, porque como va la coyuntura se ve un poco difícil, ¿no? De repente lo más probable es que se vuelva a Lima, no hay nada confirmado. ¿Cambia un poco el plan también en eso? Lo que pasa es que en esto, Lua, hay que tener las cosas claras, ¿no? Más allá de lo que significa para todos los que pertenecemos a este estrato importante de la sociedad que es el fútbol, que se inicia el torneo es fundamental, porque todos nos desenvolvemos o desarrollamos nuestro trabajo dentro de esa esfera, ¿no? Pero digo, por encima de todo está el factor humano, la salud, para todos nosotros, ¿no? Entonces termino diciendo siempre algo que para mí es fundamental, ¿no? El fútbol termina siendo lo más importante y lo menos importante, ¿no? Entonces necesitamos que comience, pero más allá de eso, que se establezcan las normas como corresponde, como debe ser y tenemos que ser respetuosos de las mismas, ¿no? Y hablando, profe, del año pasado, desde que usted llega a Bois, ¿cuál es su análisis de la campaña desde que usted estuvo, por supuesto, en el plantel rosado? Porque encuentra un plantel y termina siendo otro totalmente. Lo confirmó Penco también el otro día que lo entrevistamos. ¿Termina bien, es por Bois? Sí, ya conversé con cada uno de los integrantes de la temporada anterior. Es difícil hablar de lo que ya pasó porque hay que mirar siempre hacia adelante. Sin embargo, en su momento dije, ¿no? Encontré un plantel fantástico el año pasado y alguien me dijo, pero estás loco, Teddy, porque has cambiado el 85% casi del plantel, ¿no? Sí, pero tiene que ver con otros factores. Refundar el tema profesional y deportivo del equipo por la seguidilla o la continuidad. Casi se mantuvo una línea homostática media donde todos comienzan a trabajar sobre eso. Son tres años peleando el descenso. No digo que lo que estamos proponiendo de pronto va a dar resultados ya, ojalá que así sea, porque en el fútbol nunca se sabe, pero está claro que todos los componentes del plantel de la temporada anterior necesitan otro aire y sé que con su capacidad van a destacar en otros equipos, ¿no? Y este equipo también necesita otro aire. Por eso es que hicimos y tomamos la frase que en algún momento señalé que vamos a refundar toda esta parte deportiva y profesional del club, ¿no? Este plantel, Siente Profe, que está para pelear arriba, que está para luchar, porque yo lo he escuchado a usted hace unas semanas en otra entrevista, lo decía Penco también, lo decía Torrejón, lo decía Chucho, hombres que han estado en el momento más difícil de Bois en las últimas dos temporadas. Hay que cambiar ya el objetivo de Bois, ¿no? Hay que ya pensar en otra cosa. Sí, justamente a eso me refería, ¿no? Que el equipo, a través de sus componentes principales, que son los jugadores de fútbol, y no solo los jugadores, sino la comisión directiva y todos los que trabajan en el club, entiendan de que, bueno, había tocado dirigir al equipo hace 20 años, y lo saben todos, ¿no? Y entiendo que hay ciertas dificultades que históricamente han sido, a ver, factores no determinantes, pero sí de obstáculo para el club. Hoy no quiero que suceda eso, ¿no? Si pasa lo que tiene que pasar, que sea positivo todo, ¿no? Que pensemos siempre de que a través de una buena base de trabajo, sostenida por institucionalidad, con un buen sostén logístico también, infraestructural, el equipo pueda caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, yo considero que la competencia que estamos proponiendo, puesto por puesto, después de analizar a todos los jugadores que han llegado al club y los que se quedaron, como te digo, que es el 15% del plantel anterior, le van a brindar justamente al equipo ese espacio de aspiración importante que necesita el club por su historia, por su tradición y por lo que está proponiendo, ¿no? ¿Qué tan importante, profe, termina siendo Penco para el club? Porque el miércoles conversábamos con él justamente a esta hora, en vivo, y él nos comentaba que él termina siendo, usted termina siendo para él también muy importante, porque cuando usted llega al equipo no había mucha confianza, es más, había partidos en los que no estaba considerado Sebastián, y él nos comentaba que había sido muy importante para él la llegada de usted. Y sí, quizá Sebastián refiere un aspecto que él lo siente así, lo manifiesta, pero más allá de eso, pues es un conjunto de situaciones, ¿no? Y en ese conjunto de situaciones los jugadores terminan siendo determinantes. Por eso hablo de la importancia que tuvo el plantel, hombre por hombre, la temporada anterior, porque teníamos que hacer muchas variantes de partido a partido, ¿no? Porque era un plantel golpeado por el COVID, pero no solo por la enfermedad, sino por las secuelas que deja eso en un ser humano, más aún un atleta de alta competencia, ¿no? Después el entendimiento de la comisión directiva para establecer que lo más importante era la solicitud que teníamos en cuanto a la logística, ¿no? Concentrar los días antes, que haya cámara hiperbárica, que haya concentración post partido también. Todos esos detalles se conjugaron para que el equipo consiga lo que nosotros solo aportamos o aportamos lo que teníamos que aportar. Más allá de eso, pues ya lo que viene de acá al futuro tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de los jugadores que hemos traído al equipo, ¿no? Y, profe, en un pleno ya más general, ¿cómo se imagina el torneo este año? Muy aparte de lo que estamos viviendo, ¿no? De la prioridad que es la salud hoy por hoy, pero en cuanto al fútbol, ¿cómo se imagina el torneo? ¿Muy parecido al del año pasado? Sí, yo pienso que sí. Fíjate que de entrada ya sabemos que por la probable posibilidad de que se cambie de fecha a inicio del torneo se van rompiendo algunos esquemas que ya están establecidos, ¿no? La programación de los entrenamientos va a sufrir variantes. Imagínate, teníamos programado, por darte un ejemplo, ¿no? Inicio del torneo, planificación de tal fecha a tal fecha, evaluaciones, cargas, desarrollo de las mismas, etcétera, 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 que seguro si me pongo a detallarlos me extendiría en demasía. Lo van a entender los que están dentro, ¿no? Eso va a sufrir una modificación, digo, modificación en cuanto y tanto si teníamos programado una concentración de 15 días, pensando en el inicio de fecha para establecer ciertas cargas, vamos a tener que reevaluar, ¿no? Ya estamos haciéndolo, ¿no? Pero por eso te señalaba, Lu, que estamos esperando el pronunciamiento oficial de la Liga 1, ¿no? La última, profe, y para agradecerle. Si tuviera que decirle algo al hincha de Bois, que seguramente, que de todas maneras no lo va a poder acompañar en este año, al igual que el año pasado, por la pandemia, ¿qué le diría al hincha de Bois? Yo, Lu, no quiero descubrir absolutamente nada. Los años en el fútbol me permiten siempre tratar de ser o ser coherente con lo que digo y con lo que hago, ¿no? Cuando hablábamos de este cambio total, entiendo que el hincha de Bois, y lo tengo claro, de hace muchos años atrás, habiendo dirigido el equipo y habiéndolos enfrentado, ¿no? Y todos sabemos de la historia del club y de su hinchaje, de su pasión, del temperamento, el carácter, ¿no? De la emoción que ellos sienten al momento de representar a su equipo con sus cánticos y todo. De por sí el pueblo chalaco es así, ¿no? Y el club... Hay presión. Sí, es la presión que se transforma en una cosa casi efusiva, emocional, ¿no? Más allá de eso, los técnicos estamos acostumbrados a eso y para eso asumimos responsabilidades, ¿no? Para justamente manejar esa presión y distender al jugador. Entonces, queremos que el equipo sea la expresión total de lo que ellos sienten en el día a día, en la historia del pueblo chalaco, ¿no? O sea, empuje, garra, punto honor, temperamento, emoción, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser racionales y para representar bien a la hinchada y a la historia del club, tiene que haber un alto grado, porque el equipo no es el día a día del hinchaje pasional. Tiene que ser un equipo con alto grado de sentimiento y de respuesta profesional, ¿no? La última, pero antes que lo olvide, ¿cómo está Luis Ramírez? Porque poco se sabe de él, ¿no? Obviamente sabemos que entrena, que está bien, pero no es hablar mucho con la prensa, ¿no? Salvo cuando ya empiece el torneo, después de los partidos. Pero Cacho, Luz, Cacho ya lo conoce, Cacho no habla mucho. No habla casi nunca, sí. Me pasa lo mismo, yo digo, los jugadores, o sea, tengo charlas personales en las concentraciones y son detalles e intimidades que les cuento. A lo largo de mi carrera, los jugadores que me conocen pueden dar fe de eso. Solo hablo en el inicio, personalmente, con cada uno de los jugadores. Diez minutos, qué quiero, cómo quiero, qué espero de ellos. No solo del tema deportivo, sino la reciprocidad en los principios que les señalo, ¿no? Con Cacho hablábamos de fútbol pocas veces y él es tan comunicativo como yo, o sea, casi nulo, ¿no? Pero es su forma de ser. Lo demuestra la cancha. Él es un tipo con experiencia, es un jugador fantástico como todos los que tenemos en el campo, como lo es Pierre, como lo es Jesús. Y te podría mencionar a muchos que juegan en esa posición, Tarek, no sé, un poquito más atrás, Claudio, Diego, tantos buenos jugadores que tenemos en el equipo y que van a establecer una hermosa competencia interna, ¿no? Listo, profesor.